Bueno, el título del mensaje se llama Actitudes que te acercan a Rehobot. El pastor habló el domingo pasado sobre diferentes pozos, pozos que estaban relacionados con los procesos de crecimiento espiritual de las personas. Había un pozo, no me recuerdo bien específicamente, pero había un pozo que tenía que ver con el conflicto, había un pozo que tenía que ver con la discordia, y mencionó acerca de Rehobot que era el pozo que significaba lugares amplios y que era el lugar previo a la sanidad completa. En ese contexto quiero tomar dos ideas de las tantas que el pastor dijo. Una que dice, una buena actitud determina la presencia de Dios en tu vida. Rehobot es el lugar donde se restaura nuestro pasado doloroso. Es la etapa inicial de la sanidad, ¿sí? Y la última sería Chivá. Se puede apuntar aquí un poco que una actitud adecuada es la llave para recibir lo que Dios quiere para ti. Me voy a tomar 30 segundos para orar, ¿sí? Antes de comenzar. Señor, quiero darte gracias por este tiempo de compartir. Señor, un poquito de tu corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a transmitir, Señor, con mis pocas palabras humanas, Señor, lo deseoso que estás de traer sanidad sobre nuestras vidas, Señor. Lo deseoso que estás de traer bendición a nosotros. No es algo que yo puedo provocar, no es algo que yo puedo generar en la vida de los hermanos, es la obra de tú, Espíritu Santo. Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales para poder entender, oír, gustar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí, acá hay una colección de actitudes distintas. Para los que, yo asumo que todos más o menos hemos leído la Biblia, las historias de los personajes bíblicos, que nos enseñan mucho, no solo de la revelación de Dios, sino de nuestra propia naturaleza humana. Ellos no han tenido luchas distintas que las nuestras. Lo que pasa es que vivieron en tiempos excepcionales. Tiempos excepcionales en que Israel se estaba consolidando como nación. Tiempos excepcionales en que Dios estaba enviando, preparando toda una revelación. Imagínate, para que Jesús viniera a entregar su vida por nosotros, Dios tuvo que crear una nación, un pueblo, una cultura, un tiempo. No es así nomás, no es un alienígena que apareció así, un punto específico. Hay toda una historia para atrás. Hay toda una preparación previa. Miles de años previos para eso. Entonces, es importante comprender que lo que las historias bíblicas nos narran son enseñanzas tanto de la revelación de Dios como de nuestra propia naturaleza humana. No somos distintos a un Amán, no somos distintos a un, no sé, a tanto personaje bíblico. Entonces, mientras pensaba en esto, el Señor traía a mi mente esto que decía, actitudes que nos alejan. Hay actitudes que nos acercan a la bendición de Dios y hay actitudes que nos alejan. ¿Qué es una actitud? Es una forma de pensar respecto a algo. Porque yo como pienso, siento, y como siento, actúo. Si yo tengo en mi mente pensamientos catastróficos, eso se va a traducir en una sensación de miedo y voy a terminar reaccionando, huyendo, enfrentando o paralizando, dependiendo de la situación. Es así de importante lo que pensamos. La Biblia dice que el hombre tal cual piensa, tal el hombre es. Si quieres modificar tu conducta, tienes que modificar tus pensamientos. Primera cosa. ¿Sí? Entonces, veamos, las formas de pensar que nos alejan de Rehobot. ¿Cuántos conocen la historia de Naamán? Era un general asirio que estaba enfermo de lepra y que se dirigió a Israel para pedir por su sanidad. Pero Naamán tenía su forma propia, él quería que Dios lo hiciera a su manera. Como él era general de un ejército enorme, con mucho poder y con mucha autoridad, lo que él quería era que el profeta saliera, se acercara, lo tocara, invocara a su Dios y él quedara salvo. ¿Qué fue lo que quedara sano? ¿Qué fue lo que hizo el profeta? Ni siquiera salió de su casa. Le dijo a su criado, ve y dile a Naamán que se bañe tres, que se bañe siete veces en el agua del río Jordán y va a quedar limpio. O sea, fue como le prestó casi nada de atención y eso hirió profundamente el orgullo de Naamán porque él quería toda una cosa como esplendorosa a la que él estaba acostumbrado. Entonces, si usted lee ese relato, es súper divertido porque Naamán sale enojado, pero es que cómo, poco menos que falta de respeto, no saben con quién está y el profeta ni siquiera salió. Bueno, él terminó obedeciendo y terminó siendo sano. Es una historia súper entretenida, cuando tú la lees así, yo me imaginaba la cara de Naamán y que ese creste que me viene, no me viene a decir nada, no sale a recibirme nada. El profeta se quedó adentro y que haga lo que yo, lo que el Señor tiene para él. A veces lo que nosotros hacemos es tener la actitud de Naamán. Le ponemos condiciones a Dios. Señor, yo quiero esto, pero lo quiero de esta manera y de esta forma y si no es así, quiero que si me voy a casar con esta mujer, tú mandes un ángel, Señor. O sea, el Señor no va a gastar un ángel en eso. Tiene miles de vidas que salvar, o sea, eso no va a pasar. Dios va a traer convicción a tu corazón, al corazón de ella. ¿Me entiendes? No es que sea menos importante. Es que a veces queremos ponerle condiciones a Dios. Señor, yo quiero que tú hagas esto, pero quiero que lo hagas así, 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 así y así. Y de repente Dios tiene su forma con cada uno de nosotros. Si Dios no nos da lo que estamos pidiendo, es porque sabe que nos podemos hacer daño con eso. A veces insistimos, insistimos, y quedamos pegados por años en poner mis condiciones respecto a Dios. Job. Job cuestiona profundamente la sabiduría de Dios, pero lo hace desde el dolor. Todos los que han leído la historia de Job saben que ese hombre perdió mucho, en muy poco tiempo, bienes, hijos, salud. O sea, es un hombre tremendamente fuerte porque así y todo estaba vivo. Yo creo que con menos no habría aguantado tanto. Pero él, en medio de su dolor, cuestiona la sabiduría de Dios. Hasta que en algún minuto Dios le dice, ¿ya hablaste tú? Déjame hablar yo ahora. Y ahí Job termina reconociendo que no es capaz de entender todas las cosas que Dios hace. Y, hermanos queridos, no somos capaces de entender todas las cosas que Dios hace. ¿Sí? Porque dice, como altos, como los cielos, son mis pensamientos. Nosotros no tenemos ese tipo de pensamiento. Estamos limitados en tiempo y espacio. No podemos comprender todo lo que Dios hace, ni siquiera con nuestra propia vida. ¿Por qué nos pasan cosas que muchas veces no lo entendemos hasta años después? Cuando estamos listos para escuchar lo que Dios nos tiene que decir y dejamos de reclamar. Jonás, a causa del odio, huye deliberadamente del llamado de Dios. Es que yo odio a esa gente, no les pienso predicar, no quiero que se arrepientan y se va para el otro lado. Le pasa todo lo que le pasa, termina siendo escupido por este pez grande. No era una vellina, era un pez. No dice que era una vellina, dice que era un pez. Y lo escupe así, ¡pah! Ya, predica. Pero fíjense que esa ciudad, su Dios principal, tenía una cabeza de pez. Para que el mensaje fuera creíble, Dios necesitaba que Jonás llegara de esa manera. Amén. Saúl, ambiciona más el trono que la voluntad de Dios, que sus generaciones se mantengan en el trono. Ama más el poder, el lujo, el estatus de ser rey que a Dios mismo. Y eso le costó precisamente ser desarraigado. Aarón, cedió a la presión del pueblo rebelde, tuvo miedo del hombre, ¿qué me irán a decir? ¿Qué irán a pensar de mí? Y cedió. E hizo que el pueblo se demorara 40 años en un viaje que le podría haber tomado tres días. Y que toda esa generación tuviera que morir para que viniera una generación nueva. Gedeón, temeroso ante el llamado de Dios. ¿Quién soy yo? Dice, soy el hijo más pequeño de la tribu más pequeña de Israel y tú me mandas a enfrentar a mis enemigos. Actitudes. Sansón, persiste en desobedecer la ley de Dios. Tú sabes que las cosas son así, pero te mueles al filo. Ay, yo vivo en la gracia, entonces me muevo al filo ahí, al punto de pecar. Y me encanta estar ahí. Sansón, lo pagó caro. Pero ojo, aún en su error cumplió el propósito por el cual Dios lo obtenía. Acabar con sus enemigos. Dios tiene la gracia de que tuerce incluso nuestros errores para bien. En nuestra lógica humana hay cosas que parecen errores, pero Dios de alguna manera hace que eso se vuelva a su propósito original. Entonces, ¿entendemos la mente de Dios? no, ¿verdad? O sea, si yo tuviera un Dios que puedo explicar, ni un brillo, Dios tiene que ser inexplicable, tiene que estar más allá de mi razón, si no, no es digno de adoración. Es algo que yo puedo explicar, es un fenómeno natural, como la electricidad, como la fuerza, como la energía. Dios siempre escapa de nuestra comprensión, por algo es Dios. Para continuar en esto, quiero igual definir algo. la palabra griega soso es una palabra que aparece 110 veces en los evangelios y en otras cartas y que significa salvar, sanar, liberar. Es la misma palabra que se usa para ser salvo del pecado, para ser sanado de la enfermedad y para ser liberado de demonios. Eso significa soso. es decir, en la medida en la que uno es perdonado, que tus pecados son perdonados, eso conlleva consigo mismo sanidad y eso conlleva consigo mismo liberación. A veces nosotros, nuestra mente no logra comprender todo y asume que es perdón del pecado nomás, pero el pecado trae muerte y si yo me alejo del pecado que voy a cosechar, que es lo contrario a la muerte, vida. ¿Sí? Entonces, soso es una palabra griega que frecuentemente utiliza Jesús durante su ministerio público. Esta, a su vez, deriva de la raíz indo-europea, estar sano y con buena salud. Se puede entender como ser, estar pleno, ser completo o íntegro. Tiene toda esa significancia esa sola palabra, soso, salvar. En el contexto de, a ver, yo conocí al Señor a los 18 años, ya tengo 46, han pasado harta agua bajo el puente. He visto cosas buenas, cosas malas, he visto hermanos creyentes más o menos, he visto creyentes buenos, he visto iglesias chantes, iglesias buenas. lo que siempre se ha mantenido constante en el tiempo ha sido la fidelidad de Dios. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. Los seres humanos cometemos errores. Las comunidades cometen errores. Pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Llegué a los 18 años y no he tenido ningún deseo de volver para atrás. Yo tengo 46. No me han dado ganas ni de mirar para atrás, ni de volver al mundo, ni he echado de menos nada de lo que había afuera, porque afuera todo es muerte. Entonces, en ese contexto, me dediqué por hartos años a estudiar sistemáticamente la palabra. Dentro de eso, hubo un área que me apasiona profundamente, que es la psicología pastoral. que, ojo, no es psicología. Es una rama de la teología práctica. En ninguna universidad te van a enseñar eso. Es una rama de la psicología práctica. Y en ese contexto, fue que hace unos días atrás finalicé una investigación que se la compartí a los pastores, se las compartí con varios pastores, amigos, y que el objetivo de esa investigación era ver qué de la revelación de Dios ayudaba a personas que habían sufrido traumatismos complejos, que vivían de situaciones de maltrato horribles, y que cuando conocían al Señor experimentaban una sanidad. No era una sanidad mágica, era un proceso. En la medida en que su relación con Dios iba creciendo, todos esos estragos emocionales, personales, psicológicos, hasta físicos, porque algunos experimentaban dolores físicos, iban siendo sanados paulatinamente. Tuve el honor, como decía el hermano, de escuchar a ocho personas de distintas nacionalidades, de distintos ministerios, y el resultado siempre fue el mismo. Había sanidad y había cambio. Entonces, ok, fantástico, pero ¿qué de eso sirve? ¿Qué de eso Dios hace en el corazón de la gente? Y de eso les quiero mostrar la revelación de entrada. Por eso, este mensaje se llama actitudes que te acercan al re o vot. y todo partió, todo parte por dos elementos. Ahí puse en un lado los versículos y en el otro puse los testimonios, pedacitos de testimonios de personas, porque son testimonios largos. La primera revelación de entrada es reconocer nuestra incapacidad de autocuración. Los seres humanos sentimos la compulsión a querer sanarnos nosotros mismos, justificarnos nosotros mismos, ganarnos el cielo nosotros mismos, ser autovalentes. Y desde un punto de vista humano está bien. El problema es que si queremos que Dios obre de manera especial, a eso es a lo que tenemos que renunciar. ¿Sí? Primera revelación de entrada, reconocer nuestra incapacidad de autocuración. Salmo 39, 23, 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Qué está diciendo David ahí, Señor? Mírame porque yo no logro cachar lo que me pasa. Yo no me logro dar cuenta de mí mismo. Dime tú lo que me pasa. porque cuando uno está envuelto en alguna situación uno no logra ver porque estás imbuido en eso. Tiene que venir alguien de afuera y decirte, oye, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. Él, en ese salmo era de esa forma. Examíname, mírame de afuera porque yo no logro ver lo que me está pasando, no logro entender lo que me está pasando. Jeremías 17, 14 y así. Muchos otros versículos que es imposible ponerlos todos en un PPT. Dice, Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Renunciar, hermanos, a o sea, reconocer nuestra incapacidad de autocuración. No nos podemos curar a nosotros mismos por más que lo intentemos. Y hay algunos testimonios de algunas personas que están ahí. Dice, ese fue mi punto de quiebre. Así como esto soy y no quiero hacerlo y me rindo. Me rindo a esto, me rindo porque no puedo seguir luchando contra lo que no puedo cambiar yo. Está tan habituado en mi corazón que ni siquiera intentando lo puedo. Fue hasta los 18 años cuando dije, no puedo con esto sola. Escuché a otra persona que había pasado una situación similar de abuso y al escuchar a la persona que estaba compartiendo su testimonio a la iglesia fue como, wow, no soy la única persona. En la medida en que dejamos de intentar autocurarnos, Dios puede obrar. Dios no va a obrar mientras tú estés luchando porque Dios quiere sanarte pero a su manera no a la nuestra. otra revelación de entrada, reconocer el pecado en uno mismo. A veces los dolores, las situaciones que nos traen mal están muy asociadas al pecado. no siempre al pecado de uno, a veces puede ser al pecado de otros de los cuales tú fuiste víctima. Pero a veces nuestros dolores están asociados al pecado, también nuestro. dice, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo pues sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio de mi pecador, os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. la actitud correcta Señor, reconozco que esto lo estoy haciendo mal. Si esa actitud no está, no hay una apertura al reino. Vas a topar constantemente, vas a darte vuelta, te vas a pisar los callos. Lo que una persona decía ahí, ahora puedo decir que era sólo convicción de pecado, que era encontrarme cara a cara con este Dios que había estado conociendo en la letra, en el análisis del discurso y este Dios que era real que con su sola presencia produce cosas en las personas. El entrevistado 4. La entrevistada 1 dice lo perdí todo, dañé todo lo que podía dañar y fuiste el único que se quedó como el único que no cree que fue mi culpa. Así que si tú te juzgaste yo me la juego así como por ti así voy a seguir así así perdón así voy a seguir no sé hacia dónde vamos pero voy a seguir no podemos recibir revelación ni salida si tenemos actitudes equivocadas si seguimos luchando con Dios para que haga las cosas a nuestra forma para que lo haga a nuestro tiempo a nuestra manera cuando somos tozudos obstinados la Biblia dice que como pecado de la hechicería es la obstinación perdón como pecado de idolatría es la obstinación y a veces somos obstinados y culpamos a Dios porque nos están pasando las cosas pregunta ¿has movido la llave que abre lo que Dios quiere hacer contigo o no lo has hecho? no sé cómo atrasar esto quiero ver lo anterior bueno gracias hermano reconocer nuestra incapacidad de curación nosotros no nos podemos liberar a nosotros mismos no nos podemos salvar a nosotros mismos no nos podemos sanar a nosotros mismos siempre hay intentos humanos de mejorar y son parte de la imagen de Dios en uno pero si uno quiere una intervención de Dios real divina concreta esto es lo que hay que hacer reconocer que no nos podemos curar a nosotros mismos y arrepentirnos de aquellas cosas que son pecaminosas que pueden no parecer lo que de repente ojos humanos son muy aceptables pero que están que están poniéndole freno a lo que Dios quiere hacer contigo la llave es la actitud por último hermanos queridos quería leer esto dice Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza todos en algún minuto hemos perdido esperanza ¿o no? de que las cosas no pasen de que van pasando los años de que dice Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza pero cuál es la llave para obtener esa sanidad la actitud correcta y esas dos solas actitudes correctas ocho testimonios distintos de ocho nacionalidades distintas perdón eran cuatro nacionalidades distintas de ministerios distintos personas que no se conocían entre sí tú dices así opera así funciona esto es lo que funciona o sea hermano allí como está nos vamos a poner de pie vamos a orar y si hay algo en lo cual tú sientas que necesitas que Dios obre allí como estás ahora el Señor renuncio a mi intención de curarme a mí mismo no puedo lo he hecho he arrancado me he negado a lo que he hecho lo he minimizado he buscado alternativas no me resulta Pablo dice más me vale gloriarme en mi debilidad porque en mi debilidad Dios se fortalece todo el mundo te dice tienes que mostrarte fuerte tienes que mostrarte firme tienes que mostrarte ojalá sin emociones qué mentira más grande cuántas vidas se dañan así siguen dañadas por nacen crecen mueren siendo dañados y dañando a otros amén oremos hermano Señor queremos darte gracias Señor porque tú quieres restaurar nuestras vidas Señor Señor porque tu corazón está anhelante si yo pudiera Señor traspasar revelar ese deseo de tu corazón pero no está no puedo hacerlo Señor soy solo una persona el deseo de poder sanar a tu pueblo a tus hijos de sanar de salvar de liberar de que no tengan que pasar por las mismas cosas Dios tú como padre anhelas ver la sanidad de la gente Señor yo te pido que pongas en nosotros esta actitud correcta de no resistir no Señor a ti sino de de confesar de decir no puedo con esto y está bien que no podamos porque tu poder se perfecciona en la debilidad Señor yo oro por gente que tal vez que tal vez no está acá no lo sé pero gente que ha pasado por sus situaciones de vida fuertes que han sido maltratados vulnerados maltratados por aquellos que debieron haberlos amado yo te pido Espíritu Santo que tú golpees la puerta de su corazón estoy a la puerta y llamo pero tú necesitas que nosotros abramos la puerta que dejemos de luchar contigo como lo hacía Job en medio de su dolor de la rabia del dolor del miedo te cuestionaba Señor necesitamos que tú obres eso en nosotros porque tu único tu única intención es sanarnos Señor tu única intención es sanarnos Señor tú tú nos has mantenido con vida hasta el día de hoy Señor a pesar de todo porque quieres traer sanidad a nuestra vida Señor y que seamos después esas piedras vivas esos testimonios vivientes de tu poder Señor sobre nosotros Espíritu Santo ayúdanos a entenderlo porque nuestra humanidad se resiste con toda su fuerza se resiste con toda su fuerza Señor hijos no contiendan contra mí yo solo quiero traer sanidad yo solo quiero restaurarlo déjenme entrar déjenme entrar déjenme entrar yo no soy como aquellos que les hicieron daño yo soy distinto soy bueno y soy justo estoy lleno de amor y compasión déjenme entrar no quiero seguirte viendo sufrir mi corazón ya no aguanta eso déjame entrar para que yo pueda ordenar lo que tú no puedes ordenar para que yo pueda limpiar la casa sacar el polvo limpiar los baños sacar la basura déjame déjame entrar déjame entrar hijo señor señor ayúdanos a ser agentes de restauración para otras personas porque la Biblia dice que tú eres el Dios de la viuda de los huérfanos que tú eres el defensor de la viuda de los huérfanos señor eso representa tu corazón ayúdanos señor ayúdanos señor hermano allí como está no pierda este momento precioso de estar en la presencia del del señor de hablar con él de decirle tómese unos minutos más el señor anhela estar contigo sabes tener intimidad contigo y corremos tanto que no les damos el tiempo señor yo oro que tú restaures la la esperanza habemos aquí personas que hemos perdido la esperanza señor restaura nuestra esperanza de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra amén amén y con el cielo hoy unimos nuestra voz que hizo los cielos 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 Gracias por ver el video.